Tengo que decir que el taller ha ido muy bien. Siempre es sencillo, en realidad, cuando la gente viene predispuesta con ganas de escucharte, pues todo sale muy fluido. Los objetivos eran varios. Por una parte, se supone que es un taller de composición de letras de rap, luego la gente tiene que terminar escribiendo un rap, obviamente, pero en este caso era sobre la violencia de género. De modo que lo más importante no es que la gente escriba un rap, sino que se conciencie o que repiense y se plantee toda la problemática relacionada con esto. Dos palabras primas, cuando te suben el golpe de voz, todas las vocales entienden y están puestas en el mismo nombre. El rap, al fin y al cabo, no es más que otra manera de enfrentarte a las mismas realidades. Entonces, ya que digo, la gente se la pasa muy bien, yo también, de modo que feliz. No importa por calle, no importa por ciudad, siempre hay una chica suplicando piedad. Por eso creo que no puedo usarla con la ciudad, porque se leen muchos gustos de esa clara y a todo el mundo. Se preocupa en el mirar por lugar donde otros se hacen, pero os piensan, y escuchan mis frases en nunca de la vida. Gracias. 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 Gracias.